Un saludo gente, estamos en Fortnite de Salva del Mundo y como podéis ver estamos con la última palabra, con el revólver que metieron ayer mismo los objetos semanales y nos dice que es una pistola, un revólver de media distancia con cargador limitado pero con daño a la cabeza excelente resulta lento y preciso al disparar con la mira, aunque se puede disparar rápidamente sin mira para infligir más daño perdiendo precisión vemos las técnicas que tenemos a nivel 40, subido por pizca sobra para potenciar todo ese dañito y ahora analizaremos las ventajas que vais a ver que son las que nos vinieron y están un poquito desequilibradas pero bueno, igual lo dejamos así, ya veremos si funciona, y bueno vemos que tiene un daño de 20.000, un daño a la cabeza de 51.000 probabilidad de golpe crítico de un 15%, un daño de golpe crítico de 255% debido a las ventajas que le tenemos una cadencia de disparo de 4,5, esta cadencia como tiene dos cadencias diferentes apuntando y sin apuntar pues veremos cual es esta y lo rápido que dispara apuntando y luego lo rápido que dispara pues sin apuntar tenemos un tamaño de cargador de 6 que es bastante limitado, un alcance de 3.800, un hábitat de 300, un tiempo de recarga de 1,5 que no está nada mal tenemos un coste de munición de 1 y un impacto muy alto para ser así un revólver que a priori pues no parece que tenga que tener tanto impacto pero bueno, oye, nosotros encantados vemos ya las ventajitas que tenemos por aquí, tenemos daño crítico que realmente podríamos cambiárselo por índice de crítico o por velocidad de recarga incluso ya que podríamos combinar aquí doble daño a la cabeza con doble velocidad de recarga y podría ir súper bien, pero bueno, yo en principio estas son las ventajas con las que nos vino así que nos quedaremos con ella y ya en el futuro veremos si cambiamos algo tenemos velocidad de recarga, tenemos daño elemental físico, tenemos daño a la cabeza, tenemos más daño crítico y luego la sexta ventaja, la pasiva, es bastante buena ya que los asesinatos por disparar a la cabeza provocan una explosión que daña a los enemigos y a un rey de 0,5 casillas y les inflige un 30% del daño del arma así que bueno, cuando haya grupitos de cáscaras, pues disparando un headshot, pues nos vendrá súper bien así que bueno, vamos a ver sus ingredientes de fabricación 13 cristales de cuarzo, 30 cordelpa de ducho, una batería activa y 11 de cristal de pizca sombra para utilizar nuestra última palabra, en esta ocasión vamos a utilizar a la calamidad tiro rápido ya sabéis que las 6 primeras balas del arma, pues hacen mucho más daño y además, pues cuando gastamos el cargador, recargamos más rápido y como el arma tiene 6 balitas, yo creo que le puede ir súper bien es más, yo creo que está hecha pensada para esta heroína, o la heroína pensada para esta arma y bueno, como la tenemos potenciada por daño crítico, vamos a poner arriba gente de campo de apoyo para que nos sumen del índice de crítico con pistolas en 18 lo cual va a hacer que los tiros que no demos en la cabeza, pues tengamos bastante probabilidad de que hagan crítico y es mucho, mucho, mucho daño y como no tiene para curarse la propia heroína, pues en este caso vamos a poner a la maestra de madera Ramírez de apoyo para que al matar a un enemigo con una habilidad o arma, recuperemos 5 de salud básica por segundo de 3 segunditos así que bueno, así vamos a ir y vamos a ver que tal funciona el nuevo arma ok, ya estamos en partida con nuestra última palabra así que bueno, vamos a ver un poquito las cositas que tiene, la cadencia y esas cosas estamos en un recupera los datos ojo, que el compañero se puede hacer aquí un un campamento y se pila, ¿no? vamos a utilizar ya la arnita vamos a tirarnos un poco por aquí porque no sea una precisión que tiene esto tiene mucho, la cadencia la cadencia apuntando, estoy súper bajita así que bueno, igual tenemos que explotarla un poco más a nivel disparantes de la cadera, vamos a ver lo precisa que es disparando contra una parecita y eso y hacernos un poco a la cadencia esta vale, bueno, no está mal sabéis que esta señorita puede recargar más aparte hace más daño hay algo que creo que no han hecho por las partidas que yo ya he jugado desde que han metido el nuevo parche que creo que no les han subido la vida ni mejorado nada a los cáscaras sin embargo nosotros sí que tenemos más poder que antes, ¿no? vamos a poder alcanzar más poder que antes no sé si estará equilibrado eso o si tendrán que subirle voy a rodar la cadera aquí un poquito con este fantasma, vale tenemos mucho daño crítico, ¿vale? o sea, remodemos cabezas pues debería ir perfectamente el arma a ver este vale y a este vamos a ir a buscarle cabecitas a ver si aprovechamos todo el timing de la vida y perfecto vamos a quitaros también uy, espérate cadera no va mal o sea que vale, si entra el crítico están muertísimos es que el arma pues nos vino con varias ventajas de de daño crítico y entonces bueno, ponerle un por encima al arrio de apoyo para que los demás índice pues oye, mucho mejor vale, estamos solo dos compañeros en la partida por lo menos tenemos vale esto no lo había fijado porque tengo yo tengo poder 125 no sé por qué nos pone ahí 140, 140 pero bueno o sea, ¿a qué se refiere? si es un pequeño bug que tiene ahora o es que ha cambiado algo pero bueno, estamos con poder 140 que es lo que queremos para probar las armitas y lo dicho como pienso que no han tocado los héroes nosotros tenemos diferente configuración, digamos a como la teníamos antes del parche ya que ahora tenemos todo el daño potenciado ya sabéis que subí en investigación todo el daño pues precisamente para bueno para ver básicamente cuál era el máximo que se podía subir en cada una de ellas ¿no? y las demás pues las hice equilibradas yo pienso que antes igual no lo teníamos tan así estaba más equilibrado antes pero o sea, en teoría hacemos más daño con lo cual las armitas que probemos ya sabéis que vamos en la cabeza a generar la explosión esta que está bastante guay así que siempre que podamos dar cabeza y de cadera bastante bien bueno, vamos a probar con este muro y luego ya activo el el este vale, vamos a ver la cadencia que tiene esto máxima esto es lo máximo que dispararíamos y bueno balas ya veis que son bastante precisas tiene un pequeño retroceso ahí que tenemos que volver a dejar que la mira se ponga y sin más y de cadera bueno si controlamos la mira va bastante bien o sea a ver más o menos un poquito más lejos porque oye me sorprende que vayan tan bien bueno ahí tenemos más o menos la mira lo abierta que está pues lo lo precisa que es siempre va a ir dentro de ese de esa zonita pero bueno se levanta bastante sobre todo si si le damos toda la cadencia pues ahí no estoy controlando nada la mira simplemente para donde se vaya y ya veis que se va un poquito de random bueno sin más vamos a probarla con contra cáscaras vamos a ver si los compis quieren que activemos esto que yo encantado de la vida y y a ver si ellos nos buscan los módulos voy a construir yo de vamos a hacerlo de de piedrecita mira con éxito a ver si ellos quieren buscar los los módulos mientras yo construyo ya que este no es un personaje que tenga especial movilidad es que no soy muy fan en general de los soldados pero de esta chiquilla en concreto pues menos aún lo que pasa que creo que es un arma que está hecha hecha para ella yo creo que a esta arma le podría sacar más más partido con mi con mi yes pero bueno con lo de que recargue más rápido al al gastar las 6 balas que tiene en el cargador y los 6 primeros disparos son más duros con lo cual todas las balas que tenemos con esta arma van a ser de más daño pues puede ir bastante bien vale voy a buscar yo que sea el primer módulo a ver si lo encontramos por aquí cerquita y ya luego que mira ahí tenemos uno perfecto por lo menos para para intentar que empiece ya la cuenta atrás cuanto antes si veo algún otro por ahí voy a por él y si no pues nada simplemente cogemos este y vemos si ya los compis se ponen por la labor vale voy a ver por donde están a ver si hacen los mirabots o algo pero bueno el primero ya lo tenemos ahora acabaré yo de construir pongo las trampitas y todo y ya no creo que haya que hacer mucho más así que sin más vale aquí tenemos otro perfecto madre mía estoy ciego no lo vi cuando venía así que bueno ya tenemos por lo menos dos tomados ganamos algo de tiempo acabo de construir y si tengo que ir a por él y ya buscar los módulos pues iré nos queda la otra y luego ya en la defensa pues probamos el arma en su plenitud que la verdad es que tiene bastante buena pinta no es que crea que esté rota de momento ahora seguiremos probando contra diferentes cáscaras pero oye de cadera va bastante bien me sorprende que que se vayan tanto a esa distancia de cerca así pero que que no se vayan las balas si que tiene mucho retroceso que hay que controlarle pero pero vamos lo veo bastante bastante asumible vale siguen sin sin encontrar ninguno los compis vale vamos a poner esto ya por aquí para dejar el techo hecho y y ponemos ahora las paredes vale quiero encontrar yo si no tengo que buscar el tercero antes de que de que acabe de de cargarse el segundo a ver a ver a ver compañeritos un modulito por favor vale pues hecho esto ya tenemos las trampas puestas luego ya mejoraré lo que quede por mejorar y voy a ponerme a buscar módulos porque estoy viendo que no bueno tenemos el movimiento este que hace el arma cada vez que la que la ponemos que está bastante chulo el arma ya la hemos probado en el battle o sea que más o menos ya seguimos en el funcionamiento aunque las armas normalmente varían bastante de la misma arma usada aquí o en el battle pues se nota bastante pues la la diferencia no quería yo ponerme a hacer a este señor porque mientras no van a ellos no van a encontrar el tercero y se va a acabar de cargar y esto va a tardar un poquito en marcarlos los dos que hay pero bueno hay que tener que hacerlo así que bueno vamos a dejar torretas haciendo vamos a matar a estos caballeros siempre que podamos si podemos dejar que el cargador se acabe mejor porque aprovechamos pues la ventaja que tiene la la héroe vale compañeros por favor un módulo es impresionante es alucinante alucinante que si que fui yo el que le di a empezar pero oye de cadera esto va esto es una maravilla de cadera yo creo que hemos acertado bueno que hemos acertado no nos ha tocado por daño crítico no sé estuve a punto de gastar ventajistas para ponerle doble daño a la cabeza ya que en la descripción del arma nos dicen que es muy precisa la cabeza y es verdad pero es que de cadera va tan bien que no creo que sea necesario mejorar los tiros a la cabeza podríamos incluso eso ponerle en vez de uno de los daños críticos daño crítico y así pues tenemos la combinación de las dos cosas de cadera también podemos buscar cabeza lo que estamos viendo y oye y va bastante bien vale no tengo que hacer nada ya nos han marcado dos por ahí y nos han no han encontrado ninguno los compañeros es alucinante es alucinante alucinante pero bueno venga va vamos a poner el aeroslizador y intentamos ir uy vamos a intentar ir de rapidez a los dos que tenemos local mira aquí tenemos ah bueno está lo que está lo que está voy a decir si encontramos algún otro vale vamos a ver a este caballero recarga rápido vale y a este de cadera iba a decir oye de cadera super bien el arma me gusta más como va de cadera que que vale ya os digo que de precisión apuntando es perfecta pero es que de cadera nos acercamos un poco al tío y como explota esto vale pues venga vamos a a tomar esto que ahí perdí un poco el tiempo pero es que oye ya los 40 cáscaros no nos los quita nadie sabes es que me pareció ver aquí exacto aquí viene una sombrita yo que tenía forma de módulo así que lo vamos a pillar oye oye me sorprende bastante de cadera el arma y yo creo que la combinación que llevamos es muy 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 buena normalmente las armas no me gusta dejarlas hechas en plan ventajas para un para un héroe en concreto sino que sea un arma que podamos usar con más o menos cualquier héroe y poniéndole bonificaciones concretas pues que vaya mejor pero pero bueno esta quizá esta combinación de doble crítico pues igual la dejamos incluso así y siempre que la usemos con cualquier héroe le ponemos al arrio de apoyo para meterle más índice y oye y a vivir ¿sabéis? en vez de ponerle como le pongo yo que normalmente pongo al asalto urbano de apoyo para mejorar los headshots pues en este caso iría super bien vale yo voy a seguir dando una vuelta por aquí buscando tipos de enemigos me gustaría un smasher para probar todo lo que podemos hacer contra un smasher o sea lo rápido que lo explotamos disparando de cadera además yo creo que los podemos explotar bastante rápido ya veis yo aquí disparando de de cadera podéis ir a cabecitas ahí no sé por qué no me dio headshot pero vamos que se pueden buscar cabezas perfectamente oye llevamos 5 módulos voy a ponerme yo a buscar un poco más porque si no me veo que vamos a estar en la sitio mira el mirabote nuevo ya está por allí bueno tenemos tiempo pero me gustaría encontrar ya otro otro módulo sinceramente mira aquí tenemos un bar de joel que ya sabéis que fue muy buscado en su momento y bueno sin más a ver oye un modulito vale el compis que aquí han estado aquí farmeando de lo lindo pero bueno no pasa nada si hubiésemos buscado un poquito más los módulos no me molesta en absoluto ya cuando no me buscan módulos y eso que igual lo estaban buscando y no encontraban que los módulos sabéis que son muy muy triccioneros pero es que seguimos con 5 compañero estás ahí picando como vamos como si te fuera la vida en esa roca en ese árbol ah vale que ya tenemos todos de repente pues vale es un compañero creo que ha encontrado ahí pues el filón hay veces que sí que te encuentras pues 3 o 4 módulos yo me tengo encontrado 4 módulos en la misma zona en plan a dos pasos uno de cada otro y la verdad es que eso mola un montón no te pasa así que venga vamos a la base vamos a tener que matar los 40 cáscaras seguro aquí nadie ha venido a mejorar un poquito la estructura porque da igual ¿verdad? amigos no pasa nada ya la mejoro yo gastamos aquí nuestros recursos sin ningún tipo de complejo así que bueno vamos por aquí curamos bueno mejoramos todas las cosas curamos vamos por acá y perfecto vale damos esto damos esto otro y sin más vale ahora voy a ver donde están donde están mis compañeros vamos a hacer un poquito también hasta arriba tenemos bastante piedra o sea que no no pasa nada y aparte ahora que tenemos más almacén pues ahora mismo no tengo pero ahorraré piedra que vaya sobrando de las misiones cuando voy con el arietito a farmear un poquito pues iré ahorrando un poco de de materiales de materias primas vale a ver no voy a mejorar esto lo que voy a hacer es poner directamente tejaditos de madera y sin más y vale ya faltan 4 segundos nacerán por aquí los 40 cáscaras como estoy solito bueno tiene un compañero vamos a darle un poquito de podercito al compañero vamos a poner esto y a ver que tal va esta pistolita contra los escudos no es lo ideal esta arma bueno si nos buscamos ahí va le da bastante empuje eso si cual es bastante aprovechable así que bueno vamos a seguir están viniendo también por otro lado espero que se esté ocupando el compañero tiene un montón de empuje el arma está super bien no tanto para estos que nos dan un poco más igual sino para si nos viene un rayito es cortarle el rollo o a un smasher cortarle la carga ojo vale estaba el compañero cuando se den perfectamente o sea tío lo de que tengamos diferente cadencia de una forma y de otra hay momentos en los que te te confunde un poco te pones a disparar la cabeza como si tuvieses de cadera damos a este señor de de facilidad y vale hay un tío aquí los vaqueros vale venga vamos por aquí no voy a usar las ventajitas de la de la aluina en principio vamos a ver si podemos quitarle de cadera podemos quitarlo también de cadera y a ver si me puedo esconder un poco de estos rayitos calma vale ya están los 40 perfecto pues nada esperamos a que se carguen los dos bueno los módulos que quedan y empezamos ya la defensilla que es lo que nosotros pues queremos vamos a acabar de mejorar esto pongo aquí el compi pues lo pasó un poquillo mal ahí con ese smasher se ha visto obligado a poner ahí unos cuantos muros más que oye sin más así que bueno realmente creo que hemos defendido los 40 cáscaras pues dos nosotros compañeros no sabemos vale si me estoy moviendo como que no se haciendo la mira así que vamos a intentar pues esperar un poquito para disparar yo soy mucho de de disparar de mal apuntar y ahí pues tenemos menos precisión está un rayito por aquí pareció haber un rayito por ahí pero bueno vamos a hoy va no quería hacer eso quería hacer el cambio rápido este de de arma para que se viese el dark heroes pero le di demasiado a la vez y nos hemos usado la habilidad vale 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 no queda mucho vamos a ver si encuentro por ahí un smasher con el que pegarnos nosotros de cara y en cuanto veamos que da pocos segunditos nos vamos para la zona a esta distancia evidentemente no renta nada miraos la vida que le podemos quitar a un señor de estos aun siendo crítico o headshot mira 11 mil y pico cuanto más se acerca más dañito le vamos a quitar muy precisa la arma la arma está muy guay es bastante precisa pero yo creo que todo su potencial se lo podemos sacar de de caderita no creo que haga falta defender más de lo que ya tenemos yo le voy a dejar a él que oye ya que construyen tampoco les voy a poner pegas creo que hay un señor aquí malvado hay un señor malvado un fantasmita o algo ah mira que están ahí pero bueno vale vamos al fantasmita ahí está vale se ha ido para ahí junto al compañero vale vale ya se lo han cargado perfecto ojo que están funcionando aquí trampas eso significa que hay un mira un vaquerito pues le hemos ganado el duelo o sea que perfecto vale voy a cambiar estas cosillas que no me gusta que tengan esta altura me gusta que estén a la altura que nos gusta a nosotros que es aquí para poder cubrirnos salir si queremos disparar por arriba o lo que nosotros queramos y no me gusta tampoco cuando ponemos rampa pared y rampa porque ocupa quita mucha visibilidad a los demás compañeros que pueden estar desde otra ubicación disparando entonces bueno vale voy a tirar una torre no me gusta tirar torreta cuando probamos armas pero en esta ocasión como están un poquito repartidos los vale vamos a este de en medio oye va muy va súper bien de cadera creo que esta arma te aficionas a a ir de caderita con ella vale voy a meterme arriba y voy a buscar enemigos ya si veo que nos atacan mucho ojo vale estaban disparando también las torretas y eso mira no nos aguanta en vamos ni segundos así que nada voy a ponerme un poquito de poder no estoy cerca de los compis pero así a este no podemos probar a hacerlo nosotros solos que ya os digo no es para tener en la cabeza ya con los críticos que llevamos pues esto explota un montonazo vamos a ser un poquito más precisos vale voy a ver que me parece que suena a otros pases por allí así que me voy a ir para él dejamos ir a la torreta que ya se va a ocupar de eso vale pillamos todo lo que nos da y por aquí me parece que escuchar un escuchar madera madre mía ojo cuidado que te caes amigo en cuanto le metemos el tiro en la cabeza aunque sea de cadera desaparece cadera o le metemos todo el dañazo crítico que llevamos espectacular ya os digo que aún tenemos que hacernos un poco la idea de la diferencia que hay ahora porque al nosotros tener más poder y diferente pues no es como era antes voy a ir yo a por este no voy a usar el plan comando ni el pie de derecha ya que quiero usar básicamente el arma y oye súper versátil en el sentido de que si nos queremos ser precisos y ponernos a disparar cabecitas y eso pues podemos hacerlo y si nos vienen muchos cascaras chicos que ahí siempre se complica un poco más la cosa pues nos ponemos de cadera ahí pom 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 explotado madre mía madre mía no sé no voy a sacar muchas conclusiones del arma en principio yo la veo bastante bien funciona súper bien es cogerle un poquito el gusto el ritmo y todas estas cosas pero la veo súper bien súper precisa de cadera sobre todo lo que más me ha sorprendido para bien y nosotros encantados mirad es que no hace falta ni que volvamos a cabeza bueno ya se vamos a cabeza se acaba la fiesta ¿no? ahora de los dos si desde aquí desde aquí es más complicado bueno este ángulo tampoco es el ideal voy a dejar de dejar que el señor me pegue y le vamos a meter unos cuantos tiros vale este fuera vale mirad la precisión que tiene esto ¿eh? desde qué distancia la bala va donde donde está vale vamos a escuchar la que cae este ahí ahí está si llegamos y luego ya de de querer ser precisos pues podemos serlo si queremos pero bueno es un arma eso que no te obliga a estar muy concentrado puedes ir ahí dando de de cabecitas la arma ya está bastante divertida de utilizar además muy bien no sé si la usaré yo mucho con con mi Beetle en vez de pues yo que sé la revuelta o un susurro o lo que sea pero realmente la arma parece que va muy pero que muy bien así que bueno con esta chiquilla más aún porque tenemos el daño extra que hace sus ventajas y además pues que recargamos súper rápido o sea que hay que acostumbrarse a eso cuando te pones a apuntar y disparar muy seguido eh darte cuenta que no es la misma carencia que cuando disparamos aquí así que oye súper bien vamos ya a ver recompensa abrimos llama y oye yo muy contento con con cómo funciona la arma la verdad potting de nivel 5 vamos a tomar la recompensita que os digo que necesitamos un montón de recursos para subir un montón de cosas así que oye oye 51.000 por una misión normalita de nivel 100 está súper bien esto la verdad pero bueno venga vamos a seguir abriendo por aquí ventajistas que siempre nos vienen bien mini jefe 50 dorito y por aquí tenemos la misión que era esto vale perfecto vamos a ver si es uno de los alijos top es el normalito pero bueno otras puras de lluvia nunca están de más así que bueno nos vamos a la tienda de donde hay llamitas y abrimos una llama y a ver si tenemos suerte y nos toca algo legendario que oye siempre es de agradecer así que bueno vamos a ello por aquí tenemos ahora ya no estoy usando las llaves de transformación porque como cuando son armas y las cosas me consumen pues puntos de investigación pues prefiero no usarlo y gastarlo todo en subir nuestro nuestro poder y estas cosillas que antes como lo teníamos ahí sin darle uso pues lo venía siempre a transformar y siempre gastaba pero recordad que eso aquí ya veis no gasta mucho la verdad no gasta muchos puntos de investigación pero bueno no sé ahora lo utilizo menos y vale y aquí vamos a investigar ya que podemos y vamos a meterle aquí uno de virilla para que nos siga subiendo ahí a todo pero tenemos ya nivel 109 creo que el máximo es 118 si no me equivoco pero bueno lo que sigue es el máximo son 600 como nos pone ahí en ataque así que nada por aquí lo vamos a dejar espero que os haya gustado voy a poner un momento en el arma para echarle una última visual antes de irnos ese menú me parece que va un poquito como más atrancadito creo que estaba aquí de la última aquí ya está pues bueno lo dicho espero que os haya gustado si es así dadle un like y nos vemos en el próximo